en este vídeo les enseño algo útil para ustedes para mí para todos es fácil de hacer y te sale muy económico hola que tal amigos les habla betina un gusto saludarlos espero se encuentren súper súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo sabemos que el amor no sólo da sentido a nuestra vida sino que la hace posible aprende a hacer hoy esta caja de amor espero les guste vamos a utilizar dos cuadros en cartulina negra esta sería la medida de la base en sus cuatro lados vamos a medir cuatro centímetros vamos a repasar las líneas con la tijera o lapicero sin tinta esta sería la medida de la tapa en sus cuatro lados vamos a medir 2.5 centímetros igualmente vamos a repasar las líneas con tijera o lapicero sin tinta vamos a tomar la base y vamos a doblar así ahora vamos a cortar estas dos partes hacemos este quiebre y vamos a aplicar silicona líquida yo utilizo silicona líquida porque es muy bueno porque no quedan arrugas y vamos a pegar así o armar la base así nos quedaría así seguimos con la tapa hacemos lo mismo doblamos los quiebres los quiebres después de repasado las líneas y cortamos doblamos así y armamos la tapa como hicimos con la base nos quedaría así ahora vamos a utilizar tiras de cartón corrugado mide en 2.5 centímetros de alto y vamos a hacerle a la tapa como una especie de marco voy a tomar la regla y vamos a hacer esta línea así cortamos voy a medir acá para cortar hasta acá esta parte voy a doblar y cortamos esta esquina de esta cortamos 2 vamos a pegar con silicona líquida salga por silicona líquida bueno aplicamos la silicona y pegamos en esta parte ya había cortado esta otra vamos a aplicar la silicona esperamos que salga esta silicona aplicamos y pegamos en esta parte inferior ahora tomamos estas otras dos partes y vamos a cortar así voy a cortar esta que me sobra esta partecita y cortamos así la otra tirita para que nos queden iguales y de nuevo vamos a trazar la línea así como les dije que quede como un marco cortamos después de haber medido ahora si cortamos y vamos a pegar en ambos lados vamos a colocarle a la base esto es una servilleta de papel que compré en la tienda del dólar es muy económica no recuerdo en estos momentos el precio pero es muy económica vamos a colocarla igualmente pueden utilizar papel seda pero yo quise utilizar esta servilleta que tenía quería darle como como uso a esta servilleta que tenía por ahí abandonada bueno después de haberla arrugado así para darle como una textura vamos a cortar esto es picadillo de servilleta este papel también así picado ya lo venden en caso de que quieran evitarse este paso vamos a colocar chocolates claro que el contenido es lo que ustedes deseen y ahora vamos a utilizar una foto utilicen la foto que más les guste con su pareja un cartón blanco y vamos a pegar la foto al cartón voy a utilizar acá voy a aplicar silicona líquida en los cuatro lados y voy a pegar cartón corrugado corte tiritas como de 0.5 o sea a la mitad de un centímetro y vamos a pegar así en los cuatro lados para hacerle como un marco a la foto creo que se ve muy linda para decorar la foto voy a cortar un corazón con esta cartulina roja y vamos a pegar el corazón en este cartón corrugado y voy a cortar o en un cartón corrugado o en cartón crab o en lo que desee vamos a pegar acá en este lado y listo copian un mensaje eres mi pensamiento favorito todos los días esto lo saque de google ustedes lo sacan de su mente de una canción de donde quieran nos quedaría así voy a utilizar dos tiritas de cartulina blanca y roja la roja ahí tienen las medijas y la blanca también con esta roja la vamos a doblar en cuatro voy a cortar esta parte que me sobra y cortamos así los cuatro cuadritos sería para escribir la palabra sería para escribir la palabra love pueden ser también amor cariño lo que desee y cortamos yo la pegué en la tira de cartón blanco y cortamos así bueno acá lo que hice fue pegarle y decoré con un corazoncito igual vamos a escribir en esta parte superior una frase de amor yo voy a copiar me encantas como pueden ver esta cajita se hace súper fácil y súper rápido y voy a decorar con corazones y voy a decorar con corazones esto también lo pueden hacer con pintura acrílica nos quedaría así voy a colocar la tapa me parece que quedó súper linda miren como quedó de bonita para terminar de decorar esta parte vamos a escribir acá otro mensajito de amor tu amor hacemos un corazoncito tu amor me hace aquí voy a escribir bien pero pueden también colocar o escribir feliz o sea tu amor me hace feliz vamos a decorar con corazoncitos a los lados y vamos a utilizar ahora cinta ilusión esto sí es lo último que vamos a hacer vamos a aplicarle silicona líquida para pegar en todo este borde de la tapa alrededor empezamos a pegar así desde la parte de atrás así hasta llegar a la parte de adelante y vamos a hacer un moñito ya teniendo el moñito organizado nos quedaría así miren qué linda quedó ahora vamos a poner la tapa a mí me parece que quedó hermosa esta cajita me encantó como quedó bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo deja tu comentario qué tal te pareció fácil difícil una manito arriba y nos vemos en el próximo vídeo bye